Proposiciones solventes. En estos momentos se hace constar que de conformidad al artículo 37, fracción segunda de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las proposiciones que resultaron solventes por cumplir con las condiciones establecidas en las bases, en los diversos anexos que integran la dictación, así como lo acordado en la Junta de Declaraciones, lo cual puede ser identificado en las tablas comparativas de aspectos técnicos y económicos que se encuentran en el poder de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Únicas en este domicilio son las siguientes. Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SADCB e Intercontinental de Medicamentos SADCB. Las anteriores declaraciones de desechamiento y de solvencia tienen fundamento en lo dispuesto en el numeral quinto desechamiento de propuestas, inciso A, de las bases de la licitación, así como lo dispuesto en los artículos 36, 36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 1, 2, 46, 47 y 51 de su reglamento, así como en lo señalado en las bases, anexos y lo acordado en la Junta de Declaraciones de la presente licitación. Adjudicación de zonas. Una vez analizadas las proposiciones técnicas y económicas solventes por parte del Comité, se determina adjudicar a las proposiciones siguientes que cumplieron con la documentación, características y especificaciones solicitadas en bases, anexos y junta de declaraciones de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 18, 22, 26, fracción primera, 26 bis, 28, fracción segunda, 36, 36 bis, 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.